La noticia del día es que también el dólar está superando los 25 pesos en los bancos, así se reporta ya, y bueno, este jueves en las ventanillas bancarias está hasta en 25.12 unidades, según algunos bancos como Citibank Amex, y bueno, esta es la noticia del día. Ahora sí pasamos a nuestra parte final, pues muchísimas gracias a todos por estar conmigo.